Germán Conti fue presentado en el de Rusia con un video original. Germán Conti vuelve al fútbol europeo, luego de que Benfica club dueño de su pase lo haya transferido de forma definitiva al locomotiv de Moscú. El club ruso, luego de que el defensor surgido en Colón arribó a Rusia, lo presentó ante sus hinchas con un video inspirado en la película que protagoniza Christian Valle, psicópata americano. No trascendieron los detalles de la transferencia de Conti al equipo ruso, pero se supo que firmó por dos años y medio de contrato con la institución que pelea por no descender en la Premier League rusa. Este es el sexto club para el flaco Conti en su carrera, que comenzó jugando en Colón. Se fue transferido al Benfica de Portugal, quien luego lo cedió a préstamo al Atlas de México. Bahía y América Mineiro de Brasil. A pesar de los rumores y el ansia de los hinchas sabaleros por verlo nuevamente con la camiseta rojinegra, el defensor vuelve al fútbol europeo. Lo que se lee ahora.